En el Estado de México se estima que cada año al menos 14 mujeres por cada 100.000 pierden la vida a causa del cáncer de mama. En 2011 se registraron 620 defunciones por este padecimiento. Para crear conciencia entre las familias mexiquenses sobre la importancia de la autoexploración mamaria, la presidenta honoraria del sistema DIF estatal, Isis Ávila, arrancó la campaña mensual Hoy me cuido, hoy es más fácil, con la entrega de guantes especiales para detectar el cáncer de mama. La autoexploración nos puede salvar la vida. En el Estado de México, como en todo el mundo, se lleva a cabo en este mes de octubre la campaña de sensibilización contra el cáncer de mama, con el objetivo de que hagamos conciencia sobre esta enfermedad y corramos la voz para detectarla a tiempo. El gobierno del Estado realizará una campaña de concientización a través de entrevistas con especialistas, transmitidas por el sistema de radio y televisión mexiquense, y se impartirán cursos sobre la autoexploración y detección oportuna en las instituciones de salud de la entidad. El próximo 20 de octubre se organizará la quinta caminata estatal de la prevención del cáncer de la mujer en el Parque Ambiental Bicentenario. Que entre más fomentemos la prevención, menos serán nuestras pérdidas por esta enfermedad. Estoy plenamente segura que si sumamos esfuerzos, el Estado tendrá mexiquenses más sanas y familias más unidas. El cáncer de mama podrá tocar nuestro cuerpo, pero que quede claro, jamás tocará nuestra alma. Posteriormente, Isis Ávila y Lolita Ayala, presidenta de la Fundación Solo por Ayudar, encendieron la iluminación de las Torres Bicentenario, como símbolo de la lucha contra el cáncer, a lo que se sumarán en los próximos días otros edificios públicos del primer cuadro de la capital mexiquense. ¡Gracias! ¡Gracias!